Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 19 en adelante. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos que, tras convencer a la gente, lapidaron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad dándole por muerto. Pero él se levantó y regresó a la ciudad rodeado de los discípulos. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Después de evangelizar aquella ciudad y conseguir bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, Confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles, Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y, después de hacer oración acompañada de ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergue la palabra y bajaron a Atalia. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Allí permanecieron bastante tiempo en compañía de los discípulos. Este es un texto que ha sido comentado por muchos padres de la iglesia y muchos de ellos, especialmente San Juan Crisóstomo. Él dice que en aquel entonces fueron las piedras las que lastimaron al apóstol de Dios, a San Pablo. Pero que el día de hoy son las palabras las que lastiman a los apóstoles, a los enviados, a aquellos que hacen la misión. Y así como las piedras lograron que San Pablo cayera al suelo y que lo arrastraron hacia afuera de la ciudad, San Juan Crisóstomo dice que las palabras parece que a veces causan hasta peor daño, porque también son capaces de tumbar a la persona y arrastrarlas hacia afuera sin que aparentemente se dé a un daño, cuando el daño que se hace también es muy profundo. Aspectos significativos de este texto es que el odio no descansa. El odio siempre va a estar buscando y va a salir de una ciudad a otra ciudad tratando de destruir su objetivo. Pero fíjate bien, si el odio no descansa, tampoco el amor descansa. El amor siempre va a poder más, va a sanar y el amor va a seguir creciendo y se va a multiplicar con mayor rapidez y con mayor fuerza que lo que puede causar el odio. Aquí vemos nosotros que, por ejemplo, Pablo fue tumbado a pedradas, fue lapidado y fue arrastrado afuera de la ciudad dándolo por muerto. Hasta los enemigos pensaban que Pablo ya había acabado, ya había muerto. Pero dice el texto que Pablo es capaz de ponerse de pie y de regresar a la ciudad rodeado de los discípulos. Es la comunidad la que sana, la que conforta, la que alienta, la que ayuda, la que protege. Aunque las piedras que vengan son muy difíciles, pueden lastimar y pueden herir, tú estás protegido si la comunidad está contigo. Ahora, otro aspecto que es muy importante, que en este texto está muy claro, pero que en los demás textos de las misiones lo vamos a ver, es de que la misión no consiste solamente en viajar y predicar. No, no es esa la misión. La misión tiene unos objetivos bien claros. Es llegar a un lugar. En primera instancia, se predica la palabra. Momento enseguida, se reúnen periódicamente para escuchar, para ser formados. Es decir, punto número uno, se predica la palabra. Número dos, se forma la comunidad. Número tres, se establece una estructura. ¿Verdad? San Pablo va dejando presbíteros. Se establece una estructura, una jerarquía en cada iglesia. Y número cuatro, se continúa el viaje y después ya sea que se regrese a visitarlos o se mantenga una comunicación a carta. No se abandona. Eso de que haya predicadores itinerantes y que estén brincando de un lugar a otro no tiene nada que ver con el ministerio apostólico de que viene aquí en Hechos de los Apóstoles. La idea está bien clara. Se llega a un lugar, se predica, se da formación, se disipula, se forma la comunidad cristiana, se preparan líderes y después se va a otro lugar sin descuidar esta comunidad. Por eso vemos que también en Hechos de los Apóstoles se repite mucho esta frase y permaneció ahí bastante tiempo. ¿Cuál sería el bastante tiempo? Lo suficiente para formar la comunidad. Vuelvo a repetir estos pasos que es importante que nosotros los tengamos en cuenta porque el éxito de San Pablo no consistía en que estaba haciendo una campaña política como conviértanse, crean en Jesús y listo, se iba a otro lugar. No, él se quedaba hasta que formaba el pueblo de Dios. ¿Y en qué consiste esa formación? Sí, la predicación para que crean. Después hay un proceso de formación, de disipulado. Estos después van a ser apóstoles y van a continuar la misma obra misionera. Pero también deja una estructura, una jerarquía en cada iglesia. Y ya cuando está bien formada, entonces él se mueve a empezar otra misión u otra comunidad. Ahora, cuando termina todos estos viajes, dice el texto que él regresó a Antioquía. Ahora, antes de mencionar de eso, cuando él vuelve a visitar a las comunidades que ya había dejado él formadas, dice que les exhorta a que es necesario que sufran y padezcan para entrar al reino de los cielos. Alguien pudiera decir, pero ¿cómo que es necesario que suframos persecución, que padezcamos para entrar al reino de los cielos? Bueno, tratemos de manejar algunas analogías para entender más esto de que es necesario que suframos. Ya Jesús lo había dicho, entren por la puerta angosta, esfuércense, porque el camino fácil lleva a la perdición. Si tú quieres crecer, te tienes que esforzar. Si no, ¿cómo lo vas a hacer? Si tú quieres purificar el oro, lo tienes que meter al fuego. Si no, ¿cómo lo vas a purificar? Si tú quieres que el diamante surja y esté fuerte y puro, tiene que ser sometido a mucha presión, si no, ¿cómo se va a formar? ¿Cómo se va a formar el temple del cristiano si no es a través de la persecución, si no es a través de las pruebas, si no es a través de que se nos esté poniendo en tentación para que nosotros crezcamos? No nos vamos a definir como cristianos en una cama de rosas, de pétalos. No, aquí se trata de identificarnos con Jesús y eso es quitarnos todo, todo lo que nos separa de Él, todos los vicios, toda la pereza, todas las malas costumbres. Y eso no va a ser fácil. Eso va a llevar primero una persecución, una agitación que tenemos que hacernos, una violencia, diría Jesús, para que nosotros seamos capaces de tomar el reino de los cielos en nuestro corazón. Y eso también tiene que ser puesto de manifiesto en la sociedad. Y ahí también va a haber otra persecución, porque hay que arrancar de la sociedad todo aquello que se opone al evangelio. Entonces, si queremos entrar al reino de los cielos o si queremos que el reino de los cielos venga aquí, tenemos que sufrir persecución. Si no, ¿cómo? Aquel que quiere crecer, tiene que sufrir persecución. El que quiere madurar, pues tiene que esforzarse. Si no, ¿cómo? El que quiere ganar en la pelea, pues tiene que pelear. Si no, ¿cómo? Es casi simple o sencillo, ¿verdad que lo podamos ver así? ¿Queremos ser santos? No escojas el camino fácil. Escoge el camino que te conduce a la santidad, que te reta a ser mejor persona. Porque la santidad siempre nos mueve a mejorar. Y para mejorar, hay que dejar nuestra comodidad para empezar a construir la comunidad. Que son cosas muy diferentes. Preguntas que nos pueden ayudar para reflexionar en este texto. Bueno, antes de las preguntas, cuando Pablo llega a Antioquía, junto con Bernabé, llega no de vacaciones. Recordemos que Antioquía fue el lugar en donde se les envió a la misión. Cuando ellos terminan la misión, tienen que regresar al lugar en donde se les envió. Es lo que hacen. Termina el primer viaje a San Pablo, termina la primera misión y regresa a Antioquía a compartir con sus hermanos lo que él hizo. No, sino lo que Dios hizo. Así es como lo dice el texto. Les compartió lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el mensajero es solamente mensajero. El mensaje es el que transforma. Es Jesús el mensaje. Es Jesús el evangelio. Y es Él el que hace las cosas. En el lenguaje del evangelio, nosotros somos como el burrito que lleva a Jesús. El burrito no se lleva ningún aplauso. Es Jesús quien se lo lleva todo. Por eso, este aspecto es muy importante que lo meditemos. Fue la comunidad de Antioquía quien envió a San Pablo. Y cuando termina esa misión, tiene que regresar San Pablo a su comunidad base, a Antioquía. Y ahí es donde Él, junto con los hermanos, comparten lo que Dios ha estado haciendo. Ahora sí, preguntas que nos pueden ayudar a profundizar más en este texto. Es número uno. ¿Qué puede más sentir? ¿El odio o el amor? El odio no descansa. El amor tampoco. Deja que el amor crezca. ¿Que te han lastimado algunos hermanos con pedradas? Tranquilo. Date cuenta que también tienes otros hermanos que te apoyan. ¿O tú de cuáles eres? ¿De los que nada más lanza pedradas? ¿O de los que ayuda a levantar a los hermanos caídos? ¿De los que los acoge y los trae de regreso a la ciudad? ¿A donde tú estás? A la comunidad. No importa lo que haya sucedido. El trabajo de los discípulos es estar unidos. Ahora, la misión. Podemos manejarla en estas etapas. La evangelizar, disipular, formar la comunidad cristiana y en esto implica poner una jerarquía. Evangelizar. Pero la evangelización no es solamente que conozcan a Cristo, sino que ellos se hagan discípulos para que siendo discípulos también ellos puedan ser misioneros y continúen. Aquí, el protagonista es Jesús. Todos debemos de ser misioneros. La evangelización es predicar la buena noticia, pero también implica formar discípulos y formar el pueblo de Dios, la comunidad. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en nuestro trabajo? En nuestra obra misionera, en nuestra misión. Todo gira alrededor de nosotros que cuando yo no estoy, nada crece. Eso sería una misión fallida porque nuestra misión es que Él crezca y que la obra de Dios continúe aunque yo no esté. Que si bien es cierto, quizás va a haber momentos que tengo que supervisarla como le hacía a San Pablo, eso es bueno, pero no tiene que depender de mí, tiene que depender de Él. Por eso, la evangelización es predicar el evangelio, pero también formar discípulos para que estos sean también un día apóstoles y misioneros. Y en eso, también hay que formar la comunidad cristiana. Si no hay comunidad cristiana, entonces, pon en duda si lo que estás predicando en realidad es el mensaje de Cristo quien nos invita a vivir como un pueblo, como una comunidad. Y hablando de todo esto, ¿tú crees en Jesús? Sí, seguramente sí. ¿Y estás viviendo en comunidad? ¿Y estás formándote tú mismo para ser discípulo de Él y un día también ser evangelizador? ¿O no? Porque así como el misionero hace su trabajo incompleto si no forma la comunidad, tú también no estás creyendo en Jesús de manera completa si solamente lo escuchas, pero no te formas para vivir en un pueblo de Dios en donde todos los miembros tienen una misión. ¿Cómo está tu trabajo y tu identificación como discípulo y como misionero? Que tengas un excelente día.